¿Qué es la lección de la vida? Con nuestra vida. El hombre no solamente lee la creación, es la lectura de la creación. Todas las cosas se mueren de ganas de ser leídas y amadas. Y el lugar donde la creación es leída, conocida y amada es el hombre. Eso también lo veremos durante el curso, pero como veis es una tremenda responsabilidad. Es decir, que la inmensa creación, miles de millones de años de creación y miles de millones de años luz de creación, todos desean ser traducidos, comprendidos y amados en el corazón del hombre. El hombre, por tanto, es la lectura, el lugar de la lectura de la creación. Y esta creación, como hemos dicho, se presenta al hombre dual. Se presenta al hombre, no es que lo sea en su término inicial. Se presenta dual y esto quiere decir que solamente puede ser interpretada dualmente. La felicidad no es el ideal. El ideal es el equilibrio entre felicidad e infelicidad. El ideal no es tener un día, un día de la vida, la vida entera llena de luz. El ideal es el equilibrio entre la tiniebla y la luz. El ideal no es que gobiernen los hombres o las mujeres. El ideal es el equilibrio entre masculino y femenino. Es decir, que todo el mundo se muere de ganas por ser traducido como símbolo. Las dos piezas de la medalla que decíamos al principio. Y bastaría sacar una consecuencia para entendernos bien, y es la siguiente. Cuando uno tiene una idea o una utopía, que la debemos tener, suele ir tan loco detrás de ella, que está totalmente convencido de que en aquella utopía está la salvación del mundo. Pregunten a todos los partidos políticos del mundo. Todos tienen la solución. No es nunca verdad, evidentemente. Claro que no. El error está en creer que tú que tienes una buena idea y una buena utopía, lo ideal sería que todo se cristalizara alrededor de esta utopía. Pues te equivocas. Esta utopía solamente es lograble a través de su contrario, de su contrapeso. Es aquí una lectura tremenda de la creación. Sí que debemos llevar adelante nuestras ideas de forma que al final se impongan. Muy bien, lo pretendemos todos, supongo. Pero sí debemos saber que solamente se impondrán, si es que llegan a imponer, y a veces ni llegan a esto, solamente se impondrán gracias a su contrapeso. Por lo tanto, la oposición a mi idea, que tanto me duele, es el surco en el cual duerme la semilla para la cosecha. Y no al revés. Y ya solemos intuir un poco, esto gracias a la experiencia humana, cuando todo te favorece y todo va bien, llegas a arrugar la nariz y decir, ¿qué estará pasando? Eso va demasiado bien. Eso es perfecto. Eso es muy humano. Va demasiado bien. No es, no debe ser así. Si tú quieres triunfar, antes has de morir. Si la semilla no cae en el surco y muere, no da fruto. Esta compensación, como ven, es importante porque cuando uno va convencido de su idea, que repito, debe estarlo, y no sabe que esta idea se logrará gracias a sus contrapuestos, va por la vida diabolizando. Ya, como tienes una idea, todo lo demás lo matas. Toda la oposición tiendes a matarla, con lo cual matas tu idea. Diabolizas. En cambio, lo importante es ir por la vida simbolizando. Tú vas con tu idea, que es perfecta. ¿Dónde encontré yo el perfil que encaje? La otra mitad, eso es todo. Y la otra mitad la encontrarás en la adversidad y en la oposición. Por eso, aquellos que por sistema decapitan la oposición, son las tiranías, por ejemplo, decapitan la oposición, siempre fracasan. Jamás ha triunfado una tiranía. Un año, dos, veinte, sí. Al final no. Al final la historia no camina por las tiranías. Pero también las tiranías están en la historia en cuanto son contrapeso, eso sí que es verdad. Como contrapeso, sí. Es decir, que hay gente que donde cae, se para. Este se llama el demonio. Diabolos. Diabolos. El diablo. Y hay gente que donde cae, una. O une. Eso se llama el símbolo. Este es simbólico. Pero retengamos las dos ideas, simbólico y diabólico. Cuando uno va demasiado convencido de sus cosas, que lo hemos de estar, pero tan convencido que cree que la oposición no hace más que destruir su ideal, este diaboliza. Y no acepta la oposición, que es la condición sine qua non para el logro de su ideal. Y cuando uno va con su idea, que debemos ir, y cuando a alguien se le atraviesa, se le opone, lo acepta primero y va mirando a ver si encaja, y a veces encaja, a veces no, y a veces sí, encaja y sabe decir, esto me está doliendo en el alma, pero encaja. Ese simboliza. Ese lee bien la traducción. La traducción de la creación. La creación es simbólica y aquel que cae en la creación simboliza, no diaboliza. Esto lo tenemos en un ejemplo típico que es el caso de Jesús. Voy a fijarme solo en un ejemplo que, bueno, que ustedes ya sabrán, pero que se puede proponer así. Y no nos damos cuenta de lo que eso significa. Acabo de decir que Dios, que no se da, no sabemos nada de él, a lo mejor ni existe. Solo sabemos que existe el Dios que se da. Tanto amó Dios al mundo, que nos dio a Cristo. Y tanto amó Cristo a los suyos, que se les dio hasta la muerte. Darse. Dios que se da. Y este Dios que se da, se da, especialmente y simbólicamente en Cristo. Ahora lo simbólico espero que signifique lo que significa, por eso digo que Cristo es un símbolo, o un mito, este no cree en Cristo. Digo todo lo contrario. Cristo es tan real que es un símbolo. El hombre que donde se mete diaboliza, él no es ni real. La realidad es simbólica. Lo cuanto más simbolices y menos diabolices, más real eres. Claro. Muy bien, pues Cristo es el símbolo. ¿Símbolo de qué? De Dios y hombre. Cristo es el lugar, el perfil, donde encajan los dientes, las entradas y salidas, las muescas entre Dios y el hombre. Este es Cristo. Y Cristo es el lugar donde Dios será, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Muy bien. Y este Cristo, ahora viene el tema, que no solemos meditar. Qué curioso. Dios cuando se da en la creación, se da dualmente. Y Dios cuando se da en Cristo, se da en una sola persona. Tema de Calcedonia. Bueno, en una sola persona, en dos naturalezas. Es eso. Cuidado. En dos naturalezas. Es decir, que cuando Dios se da, no sabe darse más que dualmente. Él que es monista. En Cristo hay hombre y Dios verdadero. Qué curioso. Y como Dios se da según es, lo de según es, apárquenlo un poco porque iría contra la unidad, aparentemente. Pero Dios se da según es. Esto quiere decir que solamente podemos llegar a Dios simbolizando, juntando los opuestos. Nicolás de Cruz, que era un gran cardenal del Renacimiento, lo de gran y cardenal, no suele ir junto, pero tal vez sí va junto. Decía que Dios es concordancia opositorum. Dios es el lugar donde concuerdan los opuestos. Otra vez el símbolo, es que sale por todas partes. Los opuestos, la mitad de la medalla, la otra mitad son opuestos y encajan. El lugar donde encajan, esto es Dios. Dios es el sí y el no. No el sí. Una vida de sí no es real. Una vida de no no es real. El sí y el no es real. Lo que hemos dicho tantas veces. Sí, pero todavía no. ¿De acuerdo? Sí, pero todavía no. Yo soy hombre, sí, pero no lo soy todavía. Yo soy feliz. Sí, hoy sí, hoy sí, quizá mañana, no. Siempre van poniendo lo que quieran. Siempre son duales. Muy bien, pues cuando Dios se manifiesta en Cristo, que es la revelación total de Dios, ¿qué será? Cristo será dual. Cristo es Dios y hombre verdadero. Pero curiosamente, con tal estado en un libro magnífico, lo está explicando muy bien, se llama Acceso a Jesús. Curiosamente, en Cristo, la historia del cristianismo de dos mil años, ha leído mal otra vez. Es decir, hemos diabolizado a Cristo. Qué curioso, fijarse. Es decir, hemos metido el diablo en Cristo. Cuando Cristo es símbolos, es conjuntura o conjunción, lo hemos diabolizado, hemos separado en Cristo, y separamos lo que es la manifestación de Dios, el hombre y Dios. Cristo es Dios y hombre verdadero. Es el lugar donde el hombre es Dios y Dios es el hombre. Es aquí la tensión. La vida humana de Cristo es una tensión entre Dios y hombre. Y la historia del cristianismo va oscilando también en esta tensión. Tan pronto decimos que Cristo es un hombre en menoscabo de Dios, ¿cuánto decimos que Cristo es Dios en menoscabo del hombre? Normalmente los cristianos católicos y occidentales y meridionales, estos son tres cosas que no se dan en todas partes, aquí, aquí se dan, aquí se dan. Somos católicos, occidentales y meridionales. Es un catolicismo muy reducido. Se puede ser católico, que significa universal, católicos, sin ser ni occidental ni meridional. Y normalmente sucede que el catolicismo se da más puro sin ser occidental ni meridional. Esto también es verdad. Pero bien, los occidentales y meridionales, que somos los que hemos copado el catolicismo durante muchos siglos, solemos entender que Cristo es Dios y hombre verdadero. Pero en este sentido, en que lo primero es Dios, lo de hombre, con lo cual ya interpretamos mal, ya diabolizamos. Dios es el equilibrio, Cristo es el equilibrio entre Dios y el hombre. Es Dios, de tal manera que es Dios, gracias a que es hombre. Esto ya suena mal en Occidente. ¿Cómo? Que Cristo es Dios, gracias a que es hombre. Es decir, que si uno fuera hombre, no sería una herejía. Y al revés, y Cristo es hombre, gracias a que es Dios. Esto lo entendemos mejor, porque gracias a que es Dios, como Dios es lo fundamental, si Cristo es hombre, un hombrino así, semi-enano, pero gracias a que es Dios, al final saca la cabecita. Esto es diabólico también. No, no, sin más, y equilibradamente, Cristo es hombre, gracias a que es Dios. Y Cristo es Dios, gracias a que es hombre. Esto lo explica San Pablo a los filipenses muy bien. San Pablo, hace dos mil años. Pero ya, en todo caso, lo vemos otro día. Ahora retengamos esta idea. Solemos insistir tanto, ven ustedes el diablo, en que es Dios, que el hombre queda disminuido. Es decir, afirmamos en Cristo a Dios a expensas del hombre. Y decimos, sí, Cristo sufría, sufría, pero sabía que iba a resucitar. ¿Desde cuándo lo sabes tú que lo sabía? Porque era Dios. Hoy, un momento, el hombre no conoce el futuro. Si Cristo era hombre verdadero, no conocía el futuro. Calcedonia dijo que Cristo es igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Luego saquemos consecuencias que las sacó San Cirilo de Alejandría, hace muchos años. Por ejemplo, Cristo, si hubiese querido, podía haber vivido sin comer ni beber. No. Eso se lo creen los cristianos occidentales y del sur, pero eso no es verdad. Era hombre verdadero, y tenía todas las limitaciones del hombre, menos el pecado. Luego Cristo, como hombre, habría muerto si no comiera. Segundo, Cristo iba al váter. Claro. Es que podía haberse aguantado 50 años. No. Como hombre no podía haberse aguantado. No. A Cristo lo crucificaron, pero como sabía que iba. Esto lo dices tú. No lo tenemos nada seguro que como hombre supiera. Y si no, pasémoslo para atrás, como he dicho otras veces. Cuando Cristo nació, el día de Navidad, a los tres minutos dijo, mamá, que quiero mamar. Lo dijo. Si no hablaba. Hombre, pero era Dios. Pero no hablaba. ¿Qué te crees? Salió hablando. ¿Y tú crees que el niño no sorprendió a su madre que se lo había hecho encima? Hombre, pero era Dios. No me vas a decir que voy a decir que que Cristo solo hacía encima si su madre se descuidaba. Uy, qué poco reverente. Mal concepto de Dios tienes. Esto es lo simbólico. Esto encaja con Dios. Dios que se da y acepta toda la pequeñez del hombre. Si no dices, Dios se da y devora al hombre. Oye, eso no es darse, eso es comerse. Dios se da y acepta, Pablo a los filipenses, Dios se da y acepta la limitación del hombre. De forma que no sabemos lo que sabía Cristo. Fue aprendiendo y fue aprendiendo a caminar, no salió caminando. Y fue aprendiendo a comer, no salió comiendo. Y ahora nos preguntamos, y Cristo, su predicación, tú dices, hombre, como era Dios, vaya, o sea que Dios dijo, como este hombre es semi-tonto, me lo cojo yo y le hago decir milagros y maravillas. No, no, Cristo como hombre tiene unas raíces humanas. ¿Dónde aprendió Cristo? ¿Dónde aprendió Cristo? ¿Dónde aprendió Cristo? No, no,